¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Sí! ¡Llegamos este jueves con un golazo Guaymachén! Este desafío que lleva mucha alegría, muchos alfajores y mucha emoción a todas las canchas de FF. ¡Sí! ¡Los pequeñines están a full! Recibimos muchos comentarios, muchas notificaciones y queremos estar con ustedes muy pronto. Así que ya deja tu like, deja tu me gusta ahí abajo, dale, no cuesta nada. Comparte el video en tus redes sociales porque eso ayuda muchísimo a seguir haciendo este programa. Es muy bueno contar con el apoyo de todos ustedes. Y comenta abajo qué te parece, cómo está yendo y no te olvides del hashtag golazo Guaymachén en nombre de tu club para que podamos ir y hacer este desafío hermoso con ustedes. Llegamos al tercer episodio y hoy tenemos muchos chicos, muchos chicos, siempre, siempre junto a Guaymachén, que es quien nos ayuda a hacer este programa y es quien está por detrás de todo eso, llevando la gran alegría a las canchas acá junto con el Bazooka en este programa para ustedes. Dale, así que veamos este tercer episodio. Estuvimos en el Club Chupanqui. Sí, Club Chupanqui, allá en Lugano. Un montón de chicos, un montón de chicos. Y después obviamente les voy a explicar cómo funciona nuestro ranking y todo más. Así que veamos cómo fue este hermoso desafío allá en el Club Chupanqui. Y ya estoy de vuelta con ustedes. A ver, a ver cómo fueron los pequeñines. ¡Vamos, igual vamos, vamos! ¡Vamos well! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos well! ¡Vamos well! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Clujo Punky! ¡Muchas felicitaciones a todos los pequeños, a todos los papás que hicieron el aguante! ¡Tuvo hermoso! ¡Éramos muchos en la cancha! ¡Tuvo fantástico! ¡Tuvimos fotos! ¡Tuvimos dos tés! ¡Les dimos el favor a todos los nenes! ¡Estuvo bárbaro! ¡Estuvo genial! ¡Fue muy divertido! ¡Este desafío la verdad que es muy, muy divertido! ¡Llega a ser más divertido que hasta la competencia! ¡Pero redondito! ¡Salió muy bien! ¡Y queremos saber cuántos puntos hizo el Clujo Punky! ¡A ver, computadora, decinos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Clujo Punky! ¡Muy bien! ¡Así que, señores y señores! ¡Quiero saber cómo queda el Ranking de la Alegría! ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el Ranking de la Alegría? ¿Ahora? ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así quedó el Ranking de la Alegría! ¡No desanimen! ¡Porque hay mucho más! ¡Hay mucho más visitas! ¡Y vamos sumando! ¡Y vamos viendo cómo estaremos con todo eso! ¡Dale! ¡Así que no dejes de seguirnos! ¡Seguirnos ahí! ¡Suscribite al canal! ¡No cuesta nada! ¡Y es muy divertido! ¡Aparte porque llegamos! Un montón de programas y un montón de cosas. ¡Que es todo para ustedes! ¡Así que seguinos! ¡Dale tu me gusta y compartir! ¡Y si quieres que vaya a tu club! ¡Si quieres que vaya a tu club! ¡Ahí abajo! ¡Hashtag Golazo Guavallén y el nombre de tu club! ¡Cuanto más gente vota! ¡Más fácil es de que el próximo club sea el tuyo! ¡Así que dale tu me gusta! ¡Comparta! ¡Dale! ¡Y les dejo un beso enorme! ¡Los veo el próximo martes! ¡Chau! ¡Chau!